¿Y si encontrara una fórmula que eliminara la contaminación de los ríos? ¿Y si la movilidad sostenible dependiera de mis ideas? ¿Y si pudiera reducir las desigualdades con Big Data? ¿Y si creara una inteligencia artificial para mejorar nuestros campos? Todo se puede hacer de una manera mejor. ¿Y si fuera la tuya? Empleo público. Un reto para ti, una mejora para todos. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.